Ayer, en horas de la noche, mediante una entrevista por Skype con Kevin Samaniego, ciclista de Zamorano y seleccionado por el Ecuador, nos cuenta sobre la participación en el Festival Panamericano que se realiza en Aguascalientes, México, que inició el día de ayer y finaliza el próximo día, domingo 14 de septiembre. Bueno, sí, estamos en un Festival Panamericano Olímpico que ha sido para los próximos gols que se darán en Canadá. Estamos en aproximadamente 25 países, estamos con un mecánico, con dos entrenadores, el presidente de la Federación Ecuatoriana del Ciclismo, estamos cuatro velocistas, dos damas y tres persecutores. Samaniego asegura que uno de los objetivos es registrar tiempos y marcas para los próximos Juegos Panamericanos en Toronto y así también poder participar de las Olimpiadas en Río de Janeiro. Los objetivos aquí es buscar la clasificación para los siguientes juegos. Su fuerte en el mundo del ciclismo de pista es la velocidad para las pruebas del kilómetro Keiring y la velocidad olímpica. Para estas pruebas se preparó en el velódromo de pasaje Provincia del Oro, bajo el mando de un ex entrenador de Zamora Chinchipe, como es el profesor Marcelino Chérez. Sí, el día de hoy empezamos con la velocidad por equipo, va tres personas, yo salí en tercer lugar, el primero da una vuelta, el segundo va atrás, da otra vuelta y el tercero finalizo yo. Tuvimos un problema en la arrancada y en la segunda vuelta como que se perdió un poco el paso y quedamos en el noveno lugar. Estoy muy preparado, el problema, lo que pasa es que ahora yo estoy con una bicicleta prestada, dando gracias a Dios, he tenido el nuevo cambio que hubo de administración en la Federación de Zamora, me ayudó bastante porque prácticamente no tenía ni siquiera bicicleta para entrenar. Finalmente realizó un llamado a las autoridades del Cantón y provincia para que apoyen al ciclismo en Zamora Chinchipe, ya que es un deporte saludable, puntualizó. Además agradeció el apoyo de sus familiares, amigos y al Ecuador entero por el apoyo brindado para viajar hasta México. Es un deporte muy lindo, muy esforzado, de todo el cuerpo, duro y difícil y en primordial muy raro porque las bicicletas son demasiadas y más costosas. Entonces hay que pedir a las autoridades el apoyo a este deporte que es muy bonito y muy peleado en todo el mundo. Un apoyo que en Zamora sigan masificando y buscando el ciclismo, que es muy saludable y está en el futuro de la publicación de las personas. Les agradecería saludos a toda mi familia y agradecerles por todo el apoyo. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gawana. Saludos a ti. Saludos a ti. Saludos a ti.